Bueno chicos, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a probar un poquito de contenido personalizado que me he descargado, así que nada, vamos a empezar a verlo yo no he visto mucho, le vamos a poner un poquito de ropa, aunque a mi me gusta empezar por el pelo, pero vamos a empezar por la ropa y ya seguimos por el pelo vamos a ponerle así rápidamente vale, al menos ya está vestida y ahora podemos ir a la cara vamos a ponerle esta cara que me parece que es preciosa y ahora pues el pelique bueno aquí vemos diferentes tonos de piel para la cara bueno, vamos a dejarle con este que tampoco tiene mucho los detalles de la piel y vamos con el pelito, a ver vamos a ponérselo tal que así así para que se note más para empezar, estos son dos moñetes súper monos me parecen lo más además tiene el pelo como recogido bueno, es hiper raro el peinado realmente es una traicita no sé, es súper raro la verdad que no sé cómo se lo han hecho porque es un dibujo y si no sería imposible y es muy bonito, muy gracioso ahí está ella para hacer deporte o lo que haga falta este me parece lo más elegante que te puedes echar a la cara sobre todo si la chica es rubita mírala así de este rubio platino es que así parece una Barbie una Barbie total parece no sé, me parece súper bonito este y esto es por los dos totalmente para atrás te quieres quedar quieta ni ma a ver, este es totalmente para atrás que también es muy bonito yo creo que en rubio es que le da como un estilo a ver, este en realidad queda bonito en todos pero en rubito le da un estilo ahí diferente mira, mira ahí, cuánto colorido qué bonito es precioso la verdad vamos a probar otros mira este pelo no te queda ni tan mal aunque este sí que lo hemos visto parecidísimo luego tenemos uno cortito esto no lo he probado yo antes lo estoy viendo ahora la verdad pero bueno, como se ve tanto contenido personalizado este es súper mono me encanta me encanta como le queda a ver vamos a ponerte así me gusta, me gusta mucho qué tal te quedará el pelo resaceo ay, oh qué guapa y este es el largo que bueno, esto me parece más normal nada del otro mundo realmente este he querido coger uno pues por tener pelo largo pues que, sin más un pelillo largo este es como lo llevo yo en mi día a día y luego este que me ha parecido súper chulo súper súper bonito y también sirve para chicos por si queréis poner el pelo largo a algún muchacho mira, mira, qué bonito la verdad es que es una preciosidad súper chulo y este que era así en los pelillos estos ay, pero me gusta más col, eh le da un toque desenfadado me gustan estas coletitas ay, me han encantado es que, jolín de verlo en la foto a verlo aquí va a ver súper parecido pero me han encantado y he dicho por favor qué bonito qué bonito a ver ay, ay, qué guapa qué guapa madre mía después tenemos dos coletillas sin más estas yo creo que me las habré descargado de rebote un moñete que este cuando lo he visto también así como en la foto a una rubita digo mira, es que esta me dice que va a bailar vale, mañana y me lo creo muy bonito un moñete así que viste mucho qué estupendo esta es guapísima esta me ha encantado por Dios esta coleta me ha parecido una preciosidad es que me recuerda me da un toque años 80 con el scrunchie yo vivo de los scrunchies oh qué gusto qué bonito me encanta es que soy yo lo único porque tiene el pelo rizadillo un poco ahí por delante yo tengo más liso pero qué guay cómo me gusta eh vete pa' aquí bueno, me está flipando este eh a ver en otros colores vale, el scrunchie no cambia ay qué guay cómo mola y este bueno, bueno, bueno qué coletón pero bueno pero qué es esto yala feliz de la vida no, me extraña menuda coleta colega madre mía y si el scrunchie no cambia le ponemos este color de pelo guau mola un montón qué guay esto era pues más tipo de ademita también con el cardao bueno pensaba que iba a quedar mejor o sea no es que quede mal queda igual que la foto pero yo que sí me gustan más los otros después de haberlos visto este es muy mono me ha parecido así con las coletillas que podía quedar chulo miala y luego este no puede ser este viene ya con este es el que hemos visto antes arriba que se ha colado este viene ya bueno, prácticamente igual viene ya con vida ecológica este pero oye me ha encantado este este me ha encantado ya sabéis que yo tiro mucho por los recogidos pero si no ay, es que este también era muy bonito este es precioso y si no este también es súper chulo este o este oh, qué bonitos me encantan me encantan me encantan qué bonitos venga, vamos a a otra cosa al butterfly ¿cuál le dejamos? le dejamos este que es así cortito y no nos tapa la ropa venga a ver de accesorios no es que tenga mucho pero tenemos unas mechillas de estas de color que a ver si nos ponemos así pues no hacemos nada unas mechillas para cambiarle un poquito el pelo a lo que queramos hacer que oye pues interesante donde lo haya esto es lo mismo luego aquí tenemos otras es decir le podemos poner estas moradas estas amarillas y estas verdes bueno pues las moradas y las amarillas son iguales o sea que podemos cambiarle dos y dependerá un poco del peinado pues todo lo que cambie vale bien esto qué pasa qué pasa con esto esto no sé no sé bien qué hace qué es esto esto también sí que cambiarlo de mechas vale es que lo de las mechas no sabía cómo iba me he descargado 800.000 artículos y ahora no le podemos ver pendientes sí le podemos ver los pendientes vale pues tenemos estos de una piruletita hay más monos que monos estupendos y luego estos que me han encantado me han flipado porque esto es para cualquier evento pues vas muy puesta en un momento a ver así rojitos ahí desfato un poco color intenso pero bueno me han gustado me han gustado negro blanco se lo voy a dejar blanco pero se ve demasiado luego están estos de melocotones que estaban por ahí me los he descargado también y un collarcito la verdad que en accesorios no me he esmerado mucho es que no he visto gran cosa pues nada un collar estupendo si me lo permitís le vamos a quitar los accesorios incluidas las mechas y vamos a pasar ya a la ropa ropa de contenido personalizado pues en la parte de arriba tenemos el jersey que ya lleva que como veis hay un montón de colores así uy ese parecía que estaba roto incluso bueno lo tenemos en un montón de colores esto que es que aparece ahí pues estilo desgaste que se lleva ahora luego pues el mismo jersey en colores más vivos que a mi me gusta más además son crop top ya sabéis que a mi los pantalones de tiro alto y los jerseys o camisetas crop top me flipan así que nada precioso seguimos con los jerseycitos que aquí tienen el detalle este rasgado por todo el jersey y luego están esta camisa que me ha parecido muy elegante para ir a trabajar o bueno pues cualquier cosita que surja me ha parecido muy mona la camisa es así sencilla pero elegante como la vida misma vale después lo mismo pero más cortita a mi personalmente me gusta más aunque pues deja de ser un poco formal en lo que cabe luego este top que me ha molado cuando lo he visto así a ver por detrás digo va pues esto para una noche de fiesta así si somos un poco propensas a llevar escote estupendo y luego está esta parte de arriba que es super mona en 800.000 colores a ver vamos a ver un color que vaya bien con ese tono de pelo no te creas tú que le va bien cualquier cosa uff esto igual canta mucho venga ahí está bueno que es así como de de ovejita de tela buena pues estaba con esta a ver el color lo hemos puesto ahí veis este es el conjunto al completo y me parece una preciosidad es que casi que se puede ir a trabajar así bueno ya pasamos a la parte de abajo le vamos a poner aquí venga este y ahora pasamos a partir de abajo así así para que no cante tanto tenemos estos pantalones que son un poquito boyfriend o al menos no acaban muy ajustados en la parte de abajo pues en los pantalones vaqueros rotos de toda la vida tampoco tiro alto luego estos que eran un poco estilo vida ecológica para yo sé entiendo que con las cacharrillas estas parecerán más de vida ecológica nos han diseñado un poco como para añadir ropa a esa expansión esto lo mismo pero ajustadito una faldita monísima monísima de estas que no te puedes agachar porque si no se te ve pero la falda es divina y luego pues más colores de la falda en tonos más brillantes que esto no sé porque me los separan siempre pero bueno pues nada así tendrá que ser y ya para terminar varios zapatos estos me los he descargado con un pack que me venían varios y he dicho pues para adelante pero vaya que no me gustan estos son pues igual más para nena o sea para ella no me gustan luego están estos que por favor que divino o sea no me digáis que no os encantan nos puede gustar más o menos el pedillo este que tiene aquí que bueno bien estuvo de moda un tiempo para barrer las calles de las ciudades pero ya está donde están estos que desafían la gravedad pero son una monada como total a ellos pues no les duele ¿no? en principio pues que los lleven que sufran ahí para estar guapas mira que divinos de verdad pues esto ha sido un poquito el contenido personalizado lo que más me mola siempre son las partes de arriba crop top las partes de abajo de tiro alto y el pelo la verdad que me encanta así que nada os dejo todos los links en la descripción espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!